Buenas noches, bienvenidas al quinto módulo del curso virtual, reflexiones y aprendizajes para la atención de casos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, curso virtual que está dirigido a servidores públicos, a las defensorías de la niñez y adolescencia y al servicio legal e integrales municipales. Quiero dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan hoy día, al viceministro, el doctor Alex Ríos, a nuestra expositoria, María Elena Tad, a don Guillermo Movia, a la directora del CDPOS, Karina Tufiño, que aún no la veo conectada, pero seguramente estará en unos momentos más, como también a todos aquellos directores de defensoría que están acompañándonos. Hacerles recuerdo de que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el Servicio Plurinacional de la Mujer, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, UNICEF, Plan Internacional, Visión Mundial, UNFRA, ICO Cooperación, la Fundación Ayuda en Acción y Soluciones Prácticas. Ante estos impactos y desafíos que plantea el COVID en los ámbitos tanto de salud, educación, medios de vida, alimentación, en la prevención y lucha contra la violencia, cuyos índices, ustedes han debido ver en la prensa, se han incrementado asombrosamente. Y se ven afectados especialmente por toda esta temática los niños, las niñas y los adolescentes, que son los más vulnerables, igual que la población adulta. Es en este contexto que estas instituciones han querido dar su contribución con este curso virtual para que nuestros servidores públicos sean capacitados. Hacerles recuerdo a todos los participantes de que deben después del taller, va a haber un formulario para registrarse, ellos deben contestar algunas preguntas de un cuestionario y mandarlo. Esta es la manera de que registramos a los participantes. Hacerles recuerdo también de que este es el quinto módulo. El módulo primero estuvo, estuvimos dando contextualización de la emergencia sanitaria del COVID-19. El segundo módulo fue el protocolo especializado para la atención a víctimas de violencia sexual. El tercer módulo fueron las medidas de seguridad y rutas para la atención y protección de niñas, niñas y adolescentes. Después hemos dado el cuarto módulo, que fue dado el anterior martes, que fue el duelo contención y consuelo. Y hoy día iniciamos el quinto módulo, que será dado en dos sesiones, hoy martes 14 y el jueves 16 de julio a las 19 horas. Y es la actualización, el curso que vamos a dar es la actualización de jurisprudencia constitucional y estándares internacionales en cuanto a la violencia en razón de género. Para este módulo vamos a contar con la participación de dos expertas en la temática. Como también contaremos, como dije anteriormente, con la presencia del viceministro Álex Vladimir Ríos Caballero, viceministro de igualdad del Ministerio de Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que ha tenido desde su despacho el buen tino de poder atar estos cursos, hacer estos cursos para que los funcionarios públicos participen y puedan estar capacitados en cuanto a toda esta temática dentro de lo que es el COVID-19. Como también estará la licenciada Karina Tufiña, directora del Servicio Departamental de Políticas Sociales. Voy a ceder la palabra al viceministro, al doctor Álex Vladimir Ríos. Si me está escuchando, por favor, viceministro, para que usted pueda dirigirse a los participantes. Gracias, muy buenas noches, Lidia. En realidad, bueno, darles la bienvenida a todos los participantes. Agradecer a todas las personas que han participado dentro de esta red increíble que se ha formado por parte de entidades de cooperación y instituciones públicas que estamos inmersos en esa temática. Ante todo, darles las gracias por llegar a esta última etapa. Es el último módulo, lo tengo entendido, que además se divide en dos. Y qué mejor que terminemos con exposiciones como la de la doctora Tart, a la cual conozco personalmente y he sido parte, inclusive, de algún curso que ha dado. Yo doy fe que tiene una capacidad increíble. Y en la segunda parte, la otra, Sauma, que también tiene muchísima experiencia. El viceministro de Igualdad de Oportunidades ha tenido que ver con cómo variar las estrategias y las acciones para poder llegar a hacer acciones concretas en contra de la violencia, de la niñez y de la mujer, en realidad. Estamos ante situaciones y ante momentos que nos llaman profundamente a la reflexión. Cada día vemos índices más altos de violencia, índices más altos de violaciones a niños, índices mucho más altos y casos desgarnadores. Hace un par de días habíamos visto un caso de la niñez de él que todo el mundo conoce y nos lleva profundamente a la reflexión y al poder hacer algo. O sea, por más buenos intentos que estamos haciendo, o sea, a repensar. Nos lleva a repensar para poder cambiar las estrategias. Y esta es una de las mejores formas que el viceministro de Igualdad de Oportunidades ha podido comprobar. Primero por la cantidad de personas a las que se está llegando, a la cantidad de servicios legales municipales, a la cantidad de defensorías de la niñez de adolescencia, pero también llegando con capacitación y motivación para poder seguir trabajando en esa temática. Insisto, todos los participantes y todos los que están trabajando en esos municipios y en esos lugares alejados, inclusive, donde hay temas muy serios por el COVID-19, tenemos experiencias desgarnadoras en algunos municipios que unidades enteras están siendo afectadas, pero pese a eso siguen estando y dando el apoyo en muchos de los casos. Les quiero agradecer antemano por todo el esfuerzo que hacia adelante también van a poder hacer. Estoy convencido de que esta experiencia tenemos que repetirla, profundizarla, realmente fortalecer esta red que se ha armado, que insisto, me parece una de las mejores experiencias que hemos podido ver en este tiempo. Nuevamente, agradecer a todos los organizadores, desearles todo el éxito a todos los participantes y obviamente desde el Ministerio de Guadalajara de Oportunidades vamos a estar para apoyar cuanta acción y política o, en todo caso, medida o curso de capacitación o lo que sea esté destinado para evitar que los índices de violencia se vayan incrementando. Muchísimas gracias por permitirme dirigir a todo el mundo. Querida Lidia, gracias por todo. Muchísimas gracias, querido doctor. Muy amable. Y felicitarlo por la labor que se está realizando desde el BIO. Contentos también de poder participar en estos talleres y de poder llegar a todo el país con una temática tan importante como la que se viene dando en estos cursos. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Karina Tufiño. Ella es licenciada y es la directora del Servicio de Políticas Sociales de la Gobernación. El Servicio Departamental de Políticas Sociales es una dependencia administrativa y ejecutora del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para el área de la niñez y adolescencia y que tiene como misión el implementar acciones de protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes, así como también el poder brindar servicios integrales para mejorar la condición de vida de los niños, de los adolescentes y de adultos mayores en el marco de políticas y normas nacionales y también internacionales. Bienvenida, licenciada Karina Tufiño. Tiene la palabra para dirigirse a todas las personas que están participando del taller. Muy buenas noches. Saludar al doctor Alex Ríos, al viceministro Lidia. Muy buenas noches. Y a todas las personas que se han unido en este enlace para realizar este curso virtual de reflexiones y aprendizajes para la atención de casos de niños, niñas y adolescentes en el marco de emergencia sanitaria COVID-19. Sabemos la importancia de todo lo que vamos a escuchar. Nosotros como Servicio de Políticas Sociales hemos venido trabajando en toda esta pandemia en muchas atenciones con nuestro equipo de psicólogos y trabajadores sociales, dando un soporte, un apoyo inclusive al centro de emergencias, al COE, porque hemos visto la necesidad. Ha habido muchos casos, muchas denuncias que a veces no necesariamente han llegado a las defectorías. La gente en la impotencia y la necesidad de muchas cosas que han sufrido, hemos tenido nosotros que dar un soporte a todas las instancias, no solamente de la dirección, sino también a las demás secretarías. Es así, inclusive a las personas, nuestros trabajadores que se han visto rebasados de mucho tipo de violencia. Por este motivo, nosotros hemos colaborado. De igual manera, se ha trabajado con los psicólogos de los diferentes hogares de acogida, donde nosotros también tratamos este servicio. Y no solamente niños, niños, adolescentes, también como Servicio de Políticas Sociales que vemos otro grupo vulnerable, que han sido los adultos mayores. Hemos tratado de colaborar y es muy importante que los servidores públicos tengamos este conocimiento. Para todos ha sido nuevo esta pandemia, no solamente para Bolivia, sino para el mundo entero. Vemos que cada día, inclusive los medicamentos se vienen investigando y probando nuevas cosas. Entonces, imagínense para atender y poder brindar un buen servicio. Es por eso que lo veo muy fundamental todo lo que el aprendizaje en este taller que se va a llevar a cabo. Y no agradecer a todos los participantes y que todo lo que podamos aprender sea de utilidad para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Karina. Un placer haberla tenido también hoy día acá en este taller. Y ahora, sin más, vamos a proceder a presentar a nuestra expositora, quien va a estar a cargo hoy día de todo el taller durante 60 minutos. Por favor, quiero pedirles de que tanto en el Face como por el chat puedan hacer sus preguntas para que al finalizar el taller nosotros podamos contestar a las preguntas de acuerdo a lo que vayan llegando. Ojalá podamos contestar a todas las preguntas, porque es un tema tan interesante que sé que todos van a estar haciendo un millón de preguntas. Bueno, sin más, vamos a presentar a nuestra querida amiga, la licenciada María Elena Atars Bellido. Ella es mágister en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, título que le ha dado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, es mágister en Derecho Internacional Privado. Ha sido expedido en la Escuela Europea de Negocios y la Universidad Poputense. Y tiene una serie de estudios, es muy amplio su currículum como para poderlo desarrollar. Yo creo que todas las noches nos pasaríamos comentando sobre el currículum de María Elena, una persona muy capaz, es docente en programas de posgrado en la Universidad Simón Bolívar, también con sede en La Paz, también con sede en Sucre, en Cochabamba y en otras partes de nuestra región. Fue letrada en el Tribunal Constitucional, tanto así como también del Tribunal Constitucional Profesional de Bolivia. Además de varios, ha hecho varias publicaciones, también muy extenso, así que sin más, vamos a pedirle a María Elena que por favor empiece este interesante taller. María Elena, tienes los micrófonos y adelante. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por compartir esta hora. Muchísimas gracias, María Elena. Gracias, estimada Lidia. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Alex Ríos, viceministro de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y agradecer también a todas las organizaciones que están en este proyecto conjunto, en este curso que genera espacios dialógicos precisamente para seguir construyendo, para seguir trabajando especialmente a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y todas las personas que están en situación de vulnerabilidad. Yo voy a empezar este espacio dialógico, pues voy a ir dividiendo estos diálogos, estas reflexiones en tres partes concretas. Primero, vamos a ver todo el tema de lo que es la violencia en razón de género, pero a partir de herramientas importantísimas, porque vamos a ver cómo al margen de la ley, pues lo que tenemos que hacer como servidores públicos, en los Slims, en las Defensorías de la Niñez, donde nos encontremos, es precisamente darle a la ley un sentido conforme al bloque de constitucionalidad y conforme a todos los estándares y herramientas que las vamos a encontrar desde un marco teórico que vamos a abordar en esta primera parte. Esto es muy importante porque no nos olvidemos que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido la resolución 1, quebrado 2020, justamente en el marco de estándares aplicables a esta situación de la pandemia por COVID-19. Y entre las recomendaciones específicamente para mujeres, niñas, niños, adolescentes, grupos de atención prioritaria, está la de la implementación de estándares internacionales y de criterios de argumentación de la ley desde y conforme al bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, para que el Estado boliviano cumpla con estas obligaciones internacionales, vamos a tener una primera parte en la cual vamos a analizar estas herramientas argumentativas. Con estas herramientas argumentativas voy a pasar a una segunda parte en la cual vamos a ir reflexionando sobre estándares internacionales muy importantes en casos que han marcado huella en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que debemos conocerlos porque los debemos aplicar de manera directa, tal como vamos a ver. Y finalmente voy a terminar haciendo un breve repaso de algunas sentencias, algunos estándares jurisprudenciales más altos del Tribunal Constitucional Plurinacional porque el día jueves ya con Gabrielita Sauma van a ver de manera específica todo el tema de jurisprudencia constitucional, además a partir de todas las herramientas argumentativas que las desarrollemos en este espacio académico. En ese sentido, pues voy a empezar, como les decía, con la primera parte. Y entonces también para una pedagogía, para una coherente pedagogía constitucional, les he mandado a todos, tenemos dos herramientas con las cuales vamos a ir trabajando. Una caja de herramientas argumentativas y tenemos otra caja de herramientas jurisprudenciales. Esta primera parte vamos a empezar y para quienes quieran ir siguiéndonos con la caja de herramientas argumentativas y también les he mandado un texto que lo hemos trabajado con la Escuela de Jueces, que es un texto muy actual en temas de investigación, sanción, juzgamiento con perspectiva de género. Entonces, todo lo que vamos a ver, pues también lo tienen reflejado en el material que les hemos proporcionado. En ese sentido, lo primero que vamos a ver es que el concepto de violencia en razón de género, y enseguida les voy a explicar por qué ya no nos restringimos solamente al concepto de violencia contra la mujer. Entonces, el primer concepto que vamos a manejar es el de violencia en razón de género. Y cuando hablamos de violencia en razón de género, pues vemos que en nuestra caja de herramientas argumentativas, la primera herramienta que vamos a desarrollar es la doctrina del bloque de constitucionalidad. ¿Cómo vamos a mirar la violencia en razón de género? Pues a partir de la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y cuando hablamos de la doctrina del bloque de constitucionalidad, y voy a ir usando el chat para ir identificando algunos estándares jurisprudenciales más altos, vamos a ver la sentencia 110, quebrado 2010, guión R. Esta es una sentencia importantísima del Tribunal Constitucional porque esta sentencia desarrolla lo que se llama la doctrina del bloque de constitucionalidad. Esto quiere decir, esta doctrina implica que, pues, cuando hablamos de violencia en razón de género, no solamente tenemos a la Constitución, sino que también vamos a trabajar ¿con qué? con tratados internacionales referentes a derechos humanos. Por ejemplo, vamos a ver cómo vamos a trabajar con la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a trabajar con la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir y eliminar toda forma de violencia contra la mujer. En el sistema universal vamos a trabajar, por ejemplo, con la Convención de Derechos del Niño. Vamos a trabajar con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entonces, vean cómo estos son tratados internacionales referentes a derechos humanos y específicamente aplicables en el tema de violencia en razón de género. Entonces, por eso es que en el bloque de constitucionalidad vamos a ver a la Constitución, sí, pero también vamos a ver a los tratados internacionales referentes a derechos humanos. Pero aquí viene un gran elemento que nos introduce este estándar jurisprudencial que les digo, que es la sentencia 110 quebrado 2010-R. ¿Por qué? Porque además los estándares internacionales que emergen tanto del sistema interamericano como del sistema universal, esos estándares que la Comisión Interamericana nos dice en tiempos de pandemia, en temas de violencia en razón de género, con mayor razón deben ser utilizados por los estados, pues esos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué son los estándares? Especialmente cuando hablamos de violencia en razón de género, pues los estándares son interpretaciones que se realizan en el avance del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, no nos olvidemos que el Estado plurinacional de Bolivia forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos. El sistema interamericano de protección de derechos humanos lo vamos a mirar en dos fases. Primero, una primera fase en la cual está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los roles de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la promoción de derechos. Por eso es que, por ejemplo, en el marco de este rol, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta época de pandemia emite la resolución 1, quebrado 2020, que da precisamente estándares directrices destinados a su materialización en tiempos de pandemia en este rol de promoción de derechos. Pero también tenemos una segunda faceta que es la que también vamos a centralizar en estos minutos de reflexión académica. Porque en la segunda fase tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos roles específicos. Primero, tiene un rol contencioso y tiene un rol interpretativo. Y claro, podríamos decir, pero ¿y en qué nos afecta las decisiones de la Corte Interamericana que tiene sede en San José, Costa Rica? Pues esta es una instancia autorizada del sistema interamericano y en estos dos roles emite estándares internacionales. Esos estándares que desde la sentencia 110, quebrado 2010, guión R, forman parte de qué? Forman parte del bloque de constitucionalidad. Eso quiere decir que como servidores del SLIM, como servidores de las defensorías de la niñez o de cualquier instancia, como fiscales, como jueces, etcétera, no solamente tenemos la ley, no nos vamos a restringir como vamos a ver enseguida ni siquiera a la ley 348, a la 1173 o al Código Niña, Niño, Adolescente, no. Sino que vamos a mirar y vamos a interpretar y vamos a aplicar las leyes de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Es decir, no solo con la Constitución, ni siquiera con los tratados internacionales referentes a derechos humanos, sino con estos estándares, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que emergen tanto del rol contencioso como del rol interpretativo. Entonces, en el rol contencioso, por ejemplo, vamos a ver estándares importantísimos en esta nuestra reflexión académica. Uno de ellos, un caso sumamente conocido, que además ha sido la primera vez que la Corte Interamericana ha interpretado la Convención Belémdo para este famoso caso que se llama Campo Algodonero versus México, ¿verdad? En Ciudad Juárez, aquí nace todo este concepto del feminicidio, precisamente a partir de los estándares que genera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en este caso, la Corte Interamericana ha establecido como estándares el deber de juzgamiento con perspectiva de género, que enseguida lo vamos a ver de manera específica. Pero también a partir de este caso, miren, se declaró, se determinó la responsabilidad internacional de México, pero los estándares que se generaron se aplican a todos los estados. Y, por ejemplo, aquí nace uno de los temas neurálgicos que vamos a ver hoy y que también lo van a ver el jueves con Gabrielita, que es el tema del deber de la debida diligencia. Entonces, todo el desarrollo del deber de la debida diligencia desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos parte de este caso. Y vamos a ver cómo este estándar del deber de la debida diligencia tiene cuatro componentes esenciales para ver cómo vamos a analizar la normativa interna, porque el deber de la debida diligencia en violencia, en razón de género, implica precisamente el deber de prevención, el deber de investigación con perspectiva de género, el deber de sanción y otro de los deberes que vamos a reparar muchísimo en este espacio, que es el de reparación integral de daños. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, como servidores públicos, desde donde estamos, cuando vemos temas de violencia en razón de género, vean cómo tenemos que aplicar este estándar desde sus cuatro elementos. Prevención, investigación con perspectiva de género, sanción y reparación integral de daños. Bajo estos cuatro elementos, Gabrielita, ya el viernes, el jueves, les va a ir desarrollando los estándares más altos que ha desarrollado el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por el momento, vean cómo este estándar del deber de la debida diligencia emerge del rol contencioso de la Corte Interamericana. Otro caso muy famoso en su rol contencioso, vamos a ver el caso Inés Fernández Ortega versus México. Por ejemplo, aquí nace el estándar más alto en cuanto al valor que le vamos a dar a la declaración de la víctima, por ejemplo, de víctimas de violencia sexual. Entendiendo que los delitos de violencia sexual, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son delitos gráficos, no son delitos que podamos probar con pruebas documentales o con pruebas testificales. Entonces, vamos a ver cómo desde el enfoque de interseccionalidad, que enseguida les voy a explicar, pues la Corte Interamericana genera el valor que tiene la declaración de la víctima de violencia en razón de género y especialmente en violencia sexual. Entonces, vean cómo este tema no lo van a encontrar en el Código de Procedimiento Penal, ni siquiera lo van a encontrar tan desarrollado en la Ley 348, pero lo tenemos en qué? En estándares internacionales. Entonces, como servidores públicos, vamos a ver cómo tenemos que hacerlo valer. Entonces, vean cómo cuando hablamos de bloque de constitucionalidad y cuando les invoco esta sentencia tan importante como fue la 110 quebrado 2010-R, vean que entonces los estándares también forman parte del bloque de constitucionalidad. Pero además, la Corte Interamericana no solo tiene roles contenciosos, sino también tiene roles interpretativos. En su rol interpretativo emite lo que se llaman las opiniones consultivas. Las opiniones, pareciera el nombre, no, opiniones consultivas, pues no, no son directrices, sino son estándares internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Enseguida vamos a ver cómo los vamos a aplicar. Por ejemplo, la opinión consultiva 24-2017. Esta opinión consultiva establece que la Convención Americana de Derechos Humanos protege también el derecho a la identidad de género y el derecho a la protección jurídica a parejas del mismo sexo. Entonces, vean cómo ese tema ha tenido una evolución. Además, en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que forma parte del bloque de constitucionalidad. Enseguida voy a volver a esto porque, por ejemplo, vamos a ver cómo la violencia en razón de género también va a, o sea, todos los estándares que vamos a ver van a amparar, por ejemplo, a personas LGBTI, lesbianas, gays, transexuales, transgénero, intersex, que vamos a ver enseguida. Entonces, cuando vayan, por ejemplo, al SLIM, no podrá decir el SLIM, ah, no, no, la ley dice solo su título, lea su título, es violencia contra la mujer. No, sino que es violencia en razón de género y cuando les pregunten, ¿y dónde está? Ah, pues al margen de los estándares del Tribunal Constitucional, vamos a ver también cómo el Tribunal Constitucional ejerció control de convencionalidad y vamos a ver cómo estos derechos son estándares a partir de la opinión consultiva 24-2017 que, vean, forma parte del bloque de constitucionalidad. Pero también en el sistema universal, les decía que vamos a ver la CEDAW, tenemos un instrumento importantísimo que es la CEDAW, en sus siglas en inglés, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Vean que este instrumento está en el sistema universal. La CEDAW tiene también un comité, al igual que la Corte Interamericana en el sistema interamericano, en el sistema universal, este instrumento tiene un comité que tiene también roles contenciosos y tiene roles interpretativos. Eso quiere decir que cuando se agota la vía interna, se vulnera un derecho, por ejemplo, un juzgamiento con sesgo de género, la víctima puede, agotada la vía interna, si no se repara el daño, si no se le protegen sus derechos, puede activar tanto el sistema interamericano como el sistema universal. Por ejemplo, a partir del comité de la CEDAW, que también va a tener roles de supervisión, va a tener roles contenciosos y roles interpretativos. En los roles interpretativos, tenemos estándares importantísimos que los vamos a ir analizando, que es importante que los conozcamos, porque nos van a ayudar a ver cómo vamos a aplicar la normativa interna. Por ejemplo, tenemos la recomendación general 33. La recomendación general 33 que ha emitido el comité de la CEDAW, pues genera estándares vinculados al acceso a la justicia de las mujeres. Por ejemplo, un juzgamiento con el enfoque de interseccionalidad, que enseguida vamos a ver, que estos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad. Luego tenemos una recomendación general relativamente reciente, que es la 35 del año 2017. Por ejemplo, en esta recomendación general vamos a ver todo el tema de cómo se debe abordar la conciliación y vamos a ver cómo incluso la ley 348 debe tener en el tema de la conciliación un sentido conforme a esta recomendación general, es decir, no es tan simple en las conciliaciones, en violencia, en razón de género, no es tan simple como aplicar el tenor literal de la ley 348. ¿Por qué? Porque tenemos un avance del derecho internacional y la recomendación general 35 forma parte del bloque de constitucionalidad. Esta recomendación general del sistema universal también establece el tema de medidas de protección. De hecho, la ley 1173 en buena parte asume estos criterios porque ya la recomendación general 35 establece este rol de las medidas de protección de carácter urgente que han sido recogidas por la ley 1173 y que facultan a cualquier servidor público a asumir medidas siempre y cuando sean de carácter urgente como vamos a ver más adelante. Entonces, pero además la construcción de las medidas de protección más allá del catálogo que establece la ley 1173 pues las tenemos que encontrar en estos estándares internacionales de protección a derechos que forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, vean cómo en el bloque de constitucionalidad trabajamos con la constitución, trabajamos con tratados internacionales referentes a derechos humanos con estándares internacionales que emergen tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Pero también, y aquí sí quiero reflexionar porque cuando vayamos analizando jurisprudencia, especialmente el tribunal constitucional, vamos a ver que en el bloque de constitucionalidad también este bloque tiene un rasgo axiológico y vamos a ver cómo vamos a trabajar con principios como el de verdad material, el de justicia material, el iura no vicuria que nos van a ayudar a flexibilizar presupuestos procesales justamente para asegurar la justicia material. Entonces, vean cómo en nuestra caja de herramientas argumentativas cuando abordamos el concepto de violencia en razón de género, nuestra primera herramienta argumentativa, doctrina del bloque de constitucionalidad. Esto es importantísimo porque a partir de herramientas como la aplicación directa de la constitución y del bloque de acuerdo al 109 parágrafo primero de la constitución, como servidores, pues tenemos que aplicar directamente los estándares más altos. Entonces, esta es nuestra primera herramienta argumentativa. Segunda herramienta argumentativa, si bien es un tema muy amplio que nos podríamos quedar toda la semana, voy a tratar de rescatar siempre los elementos más importantes para reflexionarlos hoy en la noche. Lo que les decía, ¿por qué hablamos o utilizamos el concepto de violencia en razón de género? Y en este punto voy a, vamos a ver que tenemos una sentencia constitucional muy importante, pero que además esta sentencia lo que hace es darle a la ley 348 una interpretación coherente tanto con el sistema interamericano de protección de derechos humanos como por el sistema universal. Y vamos como a ver como aquí también vamos a cuestionar algunos temas, vamos a reconfigurarlos precisamente desde la influencia del avance del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces vean que cuando hablamos de violencia en razón de género no solo tenemos que mirar el ámbito interno, sino el avance del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, para entender este concepto de violencia en razón de género tenemos una sentencia importantísima que es la sentencia 346 2018 guión S2 que se las estoy poniendo en el chat pero además la tienen en la caja de herramientas jurisprudenciales que les hemos mandado. Entonces, en esta sentencia ¿qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional interpreta el artículo 5.4 de la ley 348 como con los avances del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, con los avances del sistema interamericano y del sistema universal. Y entonces, ¿cuál es la conclusión cuando hablamos de violencia en razón de género? Y miren, primer concepto que estamos utilizando, no nos restringimos al concepto de violencia contra la mujer, sino de violencia en razón de género. ¿Quiénes están comprendidos en este concepto de violencia en razón de género? Primero, por supuesto, las mujeres. Las mujeres, además, porque tal como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso que les digo, tan famoso como fue el caso Campo Algodonero versus México, en el cual, en ese lugar que se llama Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, en México, miles de mujeres murieron violentamente. entonces la Corte Interamericana dijo, no, esto no es, aunque llegaron solo tres casos a la Corte Interamericana, pero por eso se llama el caso Campo Algodonero. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quiero resaltar este tema porque este es un tema que lo debemos observar porque nos va a ayudar a entender la perspectiva de género y lo debemos observar como abogados, como psicólogos, como trabajadores sociales en todo este contexto de los equipos interdisciplinarios. Entonces, la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero versus México dijo, no, aquí existe un patrón estructural de discriminación contra la mujer por razones de género. Entonces, este patrón estructural nos tiene que, es la medida justamente para que utilicemos la perspectiva de género que enseguida voy a explicar de manera específica. Entonces, por supuesto, desde este concepto de violencia en razón de género, además entendiendo este patrón estructural en el caso boliviano, veamos los datos, los índices de feminicidios, los índices de violencia y eso que son los índices que salen a la luz, tenemos otras las cifras negras que muchos casos no llegan ni siquiera a denuncias, pero eso no quiere decir que no existe una situación de violencia. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón cultural de discriminación y de violencia contra la mujer. Entonces, por supuesto, el concepto de violencia en razón de género, primero, ¿en quién centra la mirada? por supuesto en las mujeres. Pero además, cuando hablamos de violencia en razón de género, incluimos, y ese es el estándar contenido en la sentencia 346-2018-S2 del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque además incluimos ¿a quiénes? Primero, a niñas, niños y adolescentes dentro de este concepto de violencia en razón de género, ¿a quiénes más incluimos? A personas adultas mayores. También incluimos a personas con discapacidad. Y aquí viene esta visión acorde con el sistema interamericano, con la opinión consultiva 24-2017 que les decía, porque dentro del concepto de violencia en razón de género, también están ¿quiénes? Las personas LGBTI, históricamente discriminados. ¿Quiénes son las personas LGBTI? Personas lesbianas, gays, bisexuales, las personas transgénero. ¿Quiénes son las personas transgénero? Las personas transgénero son aquellas cuyo sentimiento de identidad no corresponde al sexo que les asignaron al nacer. Por ejemplo, una persona nace y le asignan el sexo masculino y a partir de ello le dan una identificación, por ejemplo, Juancito Pérez. Pero a medida que va desarrollando su personalidad, esa persona no se identifica con Juancito Pérez, sino con el otro género, es decir, se identifica como Juanita Pérez. Entonces, la identidad de género desde la opinión consultiva 24-2017 es un derecho y por lo tanto esa persona es una persona que entra dentro de este concepto, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entra dentro del concepto de personas transgénero, es decir, no hay una correspondencia con el sexo que se les asignó al nacer y con el sentido o la pertenencia que tienen hacia un género determinado. Entonces, este derecho debe ser respetado y por lo tanto también estas son personas que sufren históricas relaciones de discriminación. Por lo tanto, entran dentro de este concepto de violencia en razón de género. También entran dentro de este concepto de violencia en razón de género las personas transexuales. ¿Quiénes son las personas transexuales? Son aquellas que tampoco existe correspondencia en su sentir con el sexo asignado al nacer, pero que además estas personas se someten a tratamientos hormonales, a cirugías, etcétera, para el cambio de sexo. Entonces, también estamos dentro de este concepto LGBTI y también tenemos a las personas intersex que no necesariamente tienen un sentido de pertenencia y también el tema de los órganos sexuales y reproductivos no están dentro de este concepto binario de este sistema binario sexo género en esta lógica hombre mujer. Entonces, también son personas que han sido históricamente discriminados también en virtud de este tema de la orientación sexual, el tema de la identidad de género también entra dentro de este tema de los roles de género, los estereotipos que generan discriminación. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia en razón de género, reitero, mujeres, por supuesto, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI. y aquí también hay un tema importante porque la sentencia 348, si bien este concepto ya lo establece la ley 348, pero además se da una interpretación conforme al bloque, esta sentencia establece que también están dentro de este concepto de violencia en razón de género y por ende dentro de la protección de la ley 348 y la 1173, como vamos a ver enseguida, pues también cualquier persona, incluido un hombre, pero bajo dos requisitos y por favor quiero resaltar estos dos requisitos, dos, primero que esté en situación de vulnerabilidad y segundo que sufra de violencia en razón de género, por ejemplo, en el caso que fue el caso que planteó el problema jurídico de esta sentencia de la 346 2018-S2 que interpreta todo este concepto de violencia en razón de género, ¿cuál era el problema jurídico que se plantea? Pues el problema jurídico era una pareja, miren los roles de género, ¿qué es el género? El género es una construcción cultural, es una construcción cultural que asigna roles a hombres y a mujeres, miren cómo empezamos con los roles de género y estos roles de género pueden generar estereotipos, prejuicios que a su vez son la causa de la discriminación y por ende de la violencia, miren cómo les voy a, vamos a ir viendo el tema de qué es el género para entender también todo este concepto, miren en cosas tan básicas, cuando nace una niña, ¿qué color de ropa le ponemos? Rosada, ¿no es cierto? Al niño, celeste. ¿Qué le regalamos a la niña? Muñecas, ¿no es cierto? Cocinita, al niño, pelota, el auto, es decir, y estamos empezando a generar los roles de género, lo que debe ser socialmente aceptado para que sea la mujer y para que sea el hombre. Entonces, cuando se rompen estos roles de género, pues ahí se genera discriminación y también la misma asignación de roles de género, pues en muchos casos, por ejemplo, genera relaciones de asimetría entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasó en este caso de la sentencia 346-2018-S2? Y miren cómo vamos a empezar también a deconstruir, ¿no? Entonces, era una pareja en la cual justamente se cambia esos roles de género, ¿no? Entonces, el hombre era el que se quedó con el trabajo del hogar, al cuidado de los hijos, bajo dependencia emocional, económica de su esposa y era la esposa la proveedora, la que salía del hogar y a partir de eso se empezaron a generar relaciones de asimetría y por lo tanto en este caso es el hombre el que pide una medida de protección y aquí viene la pregunta, ¿puedo dar un hombre una medida de protección? Sí, pero bajo dos requisitos, dos. Primero, situación de vulnerabilidad y aquí también vamos a empezar a ver con perspectiva de género que enseguida vamos a abordar esta temática y el segundo requisito es siempre y cuando sufra de violencia en razón de género. En este caso este tema de roles pues se ve claro como si hay una violencia pero en razón de género. Entonces vean cómo cambia nuestro concepto. Lo mismo entre una pareja de personas gays por ejemplo por supuesto que puede haber violencia entonces si un hombre va a un slim y le dice que sufre violencia por ejemplo para el tema de medidas de protección pues no le vamos a decir no sabe la ley 348 dice mujeres pero además si usted lee la ley 1173 dice medidas de protección para mujeres no no es cierto vean cómo aunque diga para mujeres como servidores públicos que debemos hacer debemos darle una interpretación de la ley desde y conforme al bloque de constitucionalidad entonces cómo tenemos que aplicar las medidas de protección de la ley 1173 no solamente a mujeres ni a niñas niños y adolescentes sino por ejemplo podemos aplicar a todas estas personas que hemos visto mujeres niñas niños adolescentes personas con discapacidad personas adultas mayores personas LGBTI o cualquier otra persona que se encuentre en situación de violencia y que además esté en situación de vulnerabilidad entonces además como vamos a ver debemos aplicar toda una visión de de aplicar la medida de protección de carácter inmediato además en el primer contacto con la víctima como vamos a ver enseguida desde todos los estándares internacionales de protección entonces vean este estándar vean cómo está en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos y vean cómo es importante entender a quienes protege este concepto de violencia en razón de género entonces hasta aquí ya vamos viendo nuestras herramientas hemos visto primero la doctrina del bloque de constitucionalidad ¿no es cierto? nuestra primera herramienta argumentativa segundo hemos visto también todo lo que es el concepto de violencia en razón de género vamos a ver ahora una tercera herramienta argumentativa que es importantísima que es ver todo el concepto de lo que es la perspectiva de género y vamos a ver lo que es el enfoque interseccional porque para entender los estándares internacionales en violencia en razón de género pues tenemos que partir de esta lógica además un término muy utilizado frecuentemente que es el tema de el enfoque de género enseguida vamos a ver qué es el enfoque de género pero además vamos a ver cómo el enfoque de género debe ir siempre de la mano de lo que es el enfoque de interseccionalidad y vamos a ver que estos son métodos no sólo del derecho sino también son métodos de la psicología para el trabajo social entonces vamos a ver cómo por ejemplo los slims el equipo multidisciplinario de los slims o el equipo multidisciplinario del CEDAVI del CICLUB de las defensorías de la niñez pues deben sus informes deben contener perspectiva de género y también un enfoque interseccional porque sólo así vamos a poder materializar todos los derechos en el marco de este concepto que es la violencia en razón de género por lo tanto qué es el enfoque de género y cuando hablamos de el enfoque de género pues vamos a ir viendo primero el fundamento constitucional del enfoque de género y para empezar con el fundamento constitucional del enfoque de género nos vamos a centrar en un artículo esencial de la constitución que está se los pongo en el chat en el artículo 14 parágrafo segundo de la constitución que además debe ser lecturado a la luz del artículo 15 parágrafo segundo de la constitución entonces el enfoque de género primero parte de una garantía esencial de la constitución primero parte de el principio de igualdad pero y aquí quiero resaltar nuestro modelo constitucional no plantea la igualdad formal no por eso es que no vamos a dar lectura por ejemplo al código de procedimiento penal desde la igualdad formal y por eso es que desde este concepto de la igualdad sustantiva vamos a entender porque hablamos de una inversión reforzada de la carga de la prueba porque utilizamos el concepto de presunción de veracidad a favor de la víctima y porque utilizamos este concepto del deber de la debida diligencia etcétera porque lo primero que tenemos que entender es que todo este tema que estamos mirando ahora no parte de la igualdad formal esa igualdad de la venda de la diosa temis no es cierto que aplica la ley a todos por igual no porque vamos a ver que las víctimas de violencia en razón de género no están en igualdad de hecho lo primero que tenemos que superar es precisamente las situaciones de asimetría y especialmente los obstáculos al acceso a la justicia como les voy a contar en algunos casos importantes que se han desarrollado en la jurisprudencia especialmente la corte interamericana de derechos humanos entonces cuando hablamos de perspectiva de género lo primero que tenemos que entender es que el primer punto de partida está en la igualdad no formal sino la igualdad sustantiva y la igualdad sustantiva también va a partir de un punto importante contenido en el artículo 14 parágrafo 2 que es la prohibición de discriminación por género entonces a partir de esto esta garantía de prohibición de discriminación a su vez tal como lo establece el artículo 15 2 de la constitución implica que a todas las víctimas de violencia en razón de género no solo las mujeres no todas las víctimas de violencia en razón de género en esta interpretación extensiva el estado debe brindar una protección reforzada eso eso quiere decir entonces que todas las reglas del procedimiento penal reitero por ejemplo para la investigación tienen que tener una investigación con perspectiva de género no desde la igualdad formal sino desde el lente de género que identifique las asimetrías la situación de discriminación la situación de violencia precisamente porque la perspectiva de género va a asegurar ¿qué cosa? la igualdad material el ejercicio pleno de los derechos y concretamente en el ámbito jurídico va a asegurar el acceso real a la justicia para víctimas de violencia sexual que en muchos casos no pueden tener acceso a la justicia especialmente por los prejuicios por los estereotipos de los funcionarios públicos del ministerio público de los juzgados etcétera entonces por eso la corte interamericana de derechos humanos en el caso campo algodonero versus méxico estableció que en esta situación de un patrón estructural de violencia pues en estas circunstancias no podemos mirar en igualdad formal porque más bien estamos en una situación de asimetría y por lo tanto el enfoque de género ¿qué es? es un método del derecho este método del derecho sirve precisamente ¿para qué? para identificar casos de violencia es decir y además en esos casos de violencia identificar la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima y entonces el enfoque de género no es sólo un método del derecho es un método de las ciencias sociales por ejemplo la psicología cuando se haga un informe psicológico lo primero que tenemos que hacer desde el enfoque de género es mirar la situación particular de la víctima es decir mirar en qué situación se encuentra de afectividad porque puede existir por ejemplo una situación de dependencia emocional de dependencia económica ahí estamos viendo una situación de asimetría podemos identificar por ejemplo en el entorno familiar podemos identificar por ejemplo violencia verbal o estereotipada si la suegra dice por ejemplo ah no es mala mujer abandona a sus hijos por trabajar ya son elementos que como vamos a ver desde los estándares internacionales deben ser identificados desde el enfoque de género porque son criterios esenciales para identificar situaciones de violencia que además deben estar respaldadas por ejemplo más allá vamos a ver enseguida el valor de la declaración de la víctima entonces vamos a ver como por ejemplo para la declaración de la víctima además es muy importante respaldar estos temas por ejemplo con informes psicológicos entonces los informes psicológicos los informes bio, psicos, sociales por ejemplo que se puedan realizar tienen que tener un enfoque de género tienen que identificar las situaciones de asimetría de violencia los estereotipos etcétera porque estos son elementos esenciales que van a justificar la violencia en razón de género entonces vean como desde el enfoque de género por ejemplo enseguida vamos a empezar a ver cómo vamos a formular la debida diligencia cómo vamos a abordar la investigación con perspectiva de género y cómo van a cambiar muchos conceptos importantísimos que no los manejamos en materia procesal penal de manera general sino que los manejamos en temas de violencia y razón de género entonces vean por eso el enfoque de género es un método de el derecho pero además del enfoque de género tenemos otra herramienta importante que nace justamente en los estándares internacionales de protección a derechos humanos y concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos como les decía tiene un caso muy famoso en el caso Inés Fernández Ortega versus México en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza lo que se llama el enfoque de interseccionalidad el enfoque de interseccionalidad implica que el juez el fiscal el servidor público por ejemplo del SLIM identifique las situaciones múltiples de discriminación y a partir de esas situaciones múltiples de discriminación pues pueda brindar interpretaciones accesibles interpretaciones favorables especialmente para el acceso a la justicia para superar barreras u obstáculos en los cuales con los cuales se encuentran las víctimas de violencia en razón de género y miren cómo este método ahora ya vamos a ir entendiendo de mejor manera estos estándares que claro son muy cuestionados cuando los vemos desde la igualdad formal pero ya hemos visto ahora que estamos viendo el tema desde la igualdad sustantiva o material y desde estos enfoques que son tan importantes que los utilicemos y por eso les decía tenemos un caso emblemático que es el caso Inés Fernández Ortega versus México en el cual la corte interamericana desarrolla un estándar importantísimo sobre el enfoque de interseccionalidad pero además desarrolla otro estándar vinculado a la eficacia de la declaración de la víctima en ese sentido este caso miren como ya vamos a ir justificando desde el enfoque de interseccionalidad este es un caso en el cual Inés Fernández Ortega es una mujer indígena que además vivía en una zona militarizada en México y ella sufre violencia sexual en su domicilio ¿por quiénes? por miembros del ejército mexicano además que ingresan a su domicilio pues la agreden sexualmente en presencia de sus hijos y vean cómo miren las dificultades en las cuales tiene una mujer primero mujer indígena pero además en una zona militarizada en la cual las relaciones en relación al ejército y la comunidad son pues relaciones jerarquizadas entonces claro cuando se comete la violencia sexual contra esta mujer indígena pues primero la mujer indígena condenada por la propia comunidad aquí vienen todos los temas de los estereotipos después el poder acceder para la denuncia primero un centro médico nadie la quería atender precisamente por el miedo por ese temor reverencial en relación a las fuerzas al ejército ¿no? en México y entonces cuando llegó a un área en la cual hizo su denuncia pues había pasado ya tanto tiempo más de semanas desde la agresión sexual que había sufrido y pues ¿qué tenía Inés Fernández Ortega? lo único que tenía era su palabra su declaración frente a la declaración de los militares además que cometieron el acto de violencia sexual entonces claro ¿qué pasó? pues empezó los obstáculos al acceso a la justicia ¿quién creía a Inés Fernández Ortega? nadie y entonces aquí viene la corte interamericana cuando este caso llega a sede internacional al sistema interamericano ¿qué dice la corte interamericana? dice claro los delitos de violencia sexual no son pues delitos gráficos a diferencia de los otros delitos que un el fiscal puede acudir a prueba documental a prueba testifical etcétera ¿no es cierto? en cambio no en este tipo de delitos no son delitos gráficos por lo tanto vean y la corte lo que hace es identificar los obstáculos las barreras al acceso a la justicia pero además por causas múltiples mujer indígena frente al ejército en dificultad económica precisamente para acceder a la justicia entonces ¿qué pasó en México en este caso? pues precisamente se rechazó la denuncia porque no había ninguna prueba entonces ese es el punto en el cual dice no en violencia sexual pero además este estándar es aplicable a todos los casos de violencia en razón de género la declaración pues es prueba es un elemento esencial ¿para qué? primero para que el Estado inicie la investigación de oficio y a partir del deber de la debida diligencia no le tiene que exigir que presente certificados nada y esto se aplica a cualquier tipo de violencia incluida la violencia psicológica entonces ¿qué dice la corte interamericana? más aún en estos casos desde este enfoque de interseccionalidad entonces desde esta visión cuando existen estos casos de violencia sexual como además no es un delito gráfico y cualquier otro caso de violencia en razón de género pues la declaración de la víctima es suficiente para iniciar la investigación de oficio ¿y quién tiene la carga de la prueba? la carga de la prueba tiene el ministerio público que además es una carga de la prueba reforzada pero además la denuncia es suficiente para que el ministerio active el proceso de oficio y bajo todos estos conceptos que les digo de los estándares de la debida diligencia entonces vean como la corte interamericana de derechos humanos utiliza no sólo el enfoque de género sino también utiliza el enfoque de interseccionalidad pues bien a partir de estos enfoques por ejemplo desde estos estándares internacionales y hemos visto que es el enfoque de género y que es el enfoque de interseccionalidad pues vamos a ver que el tribunal constitucional también tiene sentencias constitucionales importantísimas que hoy la vamos a ver en una primera instancia y que ya el jueves la van a ver estas sentencias con mayor detalle con Gabrielita Sauma y me refiero ya para entender este tema de el enfoque de género y el enfoque de interseccionalidad me refiero concretamente a una de las sentencias que realmente ha significado un avance progresivo por parte del tribunal constitucional que es la sentencia 17 quebrado 2019 guión S2 esta sentencia pues va a precisamente ejercer control de convencionalidad va a aplicar el enfoque de género y va a aplicar el enfoque de interseccionalidad que emergen primero de estos dos estándares campo algodonero versus México y este segundo estándar Inés Fernández Ortega versus México entonces que dice la sentencia 17 quebrado 2019 guión S2 pues lo primero que dice es que en el estado plurinacional de Bolivia todo servidor no solo jueces no solo fiscales todos servidores es decir servidores del SLIM servidores del CICLUB del CEDAV y de la Defensoría de la Niñez tienen que utilizar la perspectiva de género entonces ese es el primer elemento esencial pero además la sentencia desde esta perspectiva de género y desde este enfoque de interseccionalidad la sentencia 17 quebrado 2019 guión S2 establece que además pues no solamente tiene que utilizarse la perspectiva de género sino debe aplicarse desde el enfoque de interseccionalidad y el enfoque de género este otro concepto que vamos a empezar a ver que es el deber de la debida diligencia y a partir del deber de la debida diligencia pues con la sola declaración de la víctima el ministerio público de oficio debe seguir y debe investigar de oficio y debe recolectar el quien tiene la carga de la prueba es el ministerio público además tiene una carga de la prueba reforzada pues solo con la declaración de la víctima debe recolectar todos los elementos probatorios y aquí llego a la reflexión de un tema que en la academia voy a enchufar mi computadora llego a un tema que en la academia nos preocupa muchísimo ¿por qué? porque vemos con mucha preocupación que por ejemplo el ministerio público en muchos de los casos rechaza las denuncias en violencia en razón de género y o también establece sobreseguimientos a partir ¿de qué razonamiento? a partir del abandono de la víctima o alegando una inactividad procesal de la víctima estas decisiones del ministerio público tienen absoluto sesgo de género y por eso ya tenemos un estándar importantísimo en la sentencia 17 quebrado 2019 guión S2 que la debemos invocar este es una de los estándares más altos en tema de género ¿por qué? porque toda la perspectiva de género la perspectiva de interseccionalidad y el deber de la debida diligencia que además se enmarca los estándares internacionales desde el caso campo algodonero versus México pues todos estos casos hacen ver que primero con la sola denuncia no se puede exigir nada más a la víctima ¿qué tiene que hacer el ministerio público? y esto como defensorías esto lo debemos promover porque el ministerio público cuando ustedes hagan la denuncia cuando sean promotoras de denuncia y cuando el primer contacto se realice por ejemplo ante un slim pues inmediatamente el asesor legal tiene que hacer la denuncia mientras el equipo a partir del psicólogo y el trabajador social hacen la contención en el primer contacto etcétera y el ministerio público solo con la denuncia no les puede exigir certificados médicos nada y eso incluida la violencia psicológica que también con preocupación hemos visto que en muchos casos el ministerio público exige informes psicológicos sólo la declaración de la víctima es un elemento esencial para que para que se inicie la investigación como de oficio el efecto de la investigación de oficio es que el ministerio público tiene la carga de la prueba reforzada es decir debe realizar toda la labor de recolección probatoria y no puede alegar en ningún momento inactividad de la víctima o abandono entonces estas resoluciones de sobreseguimiento estas resoluciones de rechazo a a denuncias de violencia en razón de género por abandono o porque no existió una actividad procesal probatoria de la víctima reitero son absolutamente sesgadas y así lo establece de manera expresa la sentencia diecisiete quebrado dos mil diecinueve guión ese dos enseguida les voy a explicar qué hacemos cuando tengamos este tipo de decisiones entonces vean cómo hasta aquí hemos llegado un poco ordenándonos en estos peldaños argumentativos que hemos ido desarrollando pues vamos a ver primero el tema del bloque hemos visto el bloque de constitucionalidad hemos visto cómo estamos abordando la violencia en razón de género a partir de qué del bloque de constitucionalidad en el cual tenemos a qué a la constitución a los tratados internacionales referentes a derechos humanos a los estándares que emergen del sistema interamericano o del sistema universal de protección de derechos humanos y también a principios y valores de rango constitucional como la verdad material el principio del diurano o la justicia material vean esto desde el concepto del bloque eso quiere decir que la ley interna siempre debe tener un sentido conforme al bloque y si tienen un estándar más alto más favorable por ejemplo de la corte interamericana del comité de la cedau y tienen una norma interna que tienen que hacer como servidores públicos aplicar directamente esa norma así lo establece la constitución en el artículo 109 parágrafo primero en armonía con el 410 el 131 el 134 el 256 de la constitución entonces esa es nuestra caja de herramientas esta ha sido nuestra primera herramienta o nuestro primer peldaño de análisis segundo punto hemos visto en una interpretación conforme al bloque hemos visto que contiene lo que se llama la violencia en razón de género y hemos dicho que protege dentro de este ámbito están las mujeres por supuesto las niñas niños adolescentes las personas adultas mayores las personas con discapacidad y las personas LGBTI ¿sí? y cualquier persona que esté bajo dos condiciones en situación de violencia y cuando además esté en una situación en situación de violencia por razón de género y cuando se encuentre en una situación de vulnerabilidad tercera herramienta argumentativa hemos visto todo lo que es el enfoque de género y el enfoque interseccional y hemos visto que por el tema de la violencia en razón de género no la abordamos desde la igualdad formal sino la igualdad material eso quiere decir no desde todos somos iguales sino más bien de las asimetrías esas asimetrías esa particular situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran todas las víctimas de violencia en razón de género entonces la perspectiva de género es un método de rastrillaje tanto del derecho de todas las ciencias para identificar todos los rasgos los elementos que generen en una particular situación de vulnerabilidad ¿sí? entonces aquí tenemos el enfoque de género y también hemos visto el enfoque de interseccionalidad porque a veces para esa situación de asimetría hay causas múltiples de discriminación que deben ser consideradas en la argumentación que deben ser consideradas por ejemplo en los informes psicológicos etcétera y desde estos dos enfoques pues vamos a llegar a un tercer peldaño a otra grada argumentativa que es el deber de la debida diligencia miren como cuando hablamos del deber de la debida diligencia en violencia en razón de género les decía que vamos a utilizar cuatro componentes importantísimos el deber de prevención el deber de investigación con perspectiva de género el deber de sanción y el deber de reparación integral de daños miren estos cuatro conceptos reitero prevención investigación con perspectiva de género el deber de sanción y el deber de reparación integral de daños cuando hablamos de deber de prevención ya de estos desde estos estándares desde el enfoque de género el enfoque interseccional pues vamos a dar dos miradas a la prevención uno la importancia de la prevención desde la debida diligencia en el tema de políticas públicas es decir por ejemplo ahora que estamos en un tema de COVID-19 cuán importante es la formulación de políticas públicas con perspectiva de género en el marco de el deber de la debida diligencia por ejemplo políticas que establezcan herramientas de auxilio oportuno que establezcan mecanismos por ejemplo de atención inmediata pero como políticas públicas políticas públicas comunicacionales etcétera esto desde el deber de la debida diligencia pero la debida diligencia también genera un deber de prevención ya en el ámbito particular a partir específicamente de las llamadas medidas de protección y aquí sí voy a reflexionar y voy a parar un momento porque la ley 1173 en medidas de protección ha significado un avance importante ¿por qué? porque la ley 1173 primero hace una diferenciación de dos tipos de medidas medidas para niñas niños adolescentes que este tema es muy coherente con un enfoque además diferencial de protección reforzada y también desarrolla un catálogo de medidas de protección en relación a mujeres primer punto ya sabemos que las medidas de protección no solo son para mujeres sino para cualquier persona que esté en situación de violencia en razón de género por lo cual tenemos la sentencia 346 quebrado 2018 guión S2 que ya nos establece este concepto de violencia en razón de género además en armonía con la recomendación general 35 de la CEDAO del comité de la CEDAO ¿sí? entonces ya vemos cómo desde esta lógica las medidas de protección no son solo para mujeres pero lo que establece la ley 1173 es que estas medidas primero las divide también las subagrupa en dos puntos esenciales primero las aquellas que no están sujetas a reserva judicial y aquellas que sí están sujetas a reserva judicial las que no están sujetas a reserva judicial son las llamadas por la ley medidas de protección de carácter urgente y la particularidad el avance la importancia de estas medidas de carácter urgente es que pueden ser asumidas ¿por quién? por cualquier servidor que esté en este ámbito de violencia en razón de género por ejemplo estas medidas de protección pueden ser asumidas ¿por quiénes? por un servidor del SLIM pueden ser asumidas por un servidor de la defensoría de la niñez pueden ser asumidas de manera urgente por el CICLU por el CEDAVI bajo un procedimiento también específico es decir que en el plazo de 24 horas a través del fiscal deban ser puestas a conocimiento del juez cautelar entonces es un gran avance que por ejemplo el SLIM puede establecer medidas de protección y entonces las medidas de protección deben ser por eso estamos viendo en estos espacios dialógicos cuán importante es brindar a la legislación interna un sentido conforme al bloque de constitucionalidad ¿por qué? porque además las medidas de protección deben ser interpretadas también de acuerdo a los estándares de acuerdo a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y en ese sentido por ejemplo hay que tomar en cuenta algunos estándares importantísimos entre ellos por ejemplo las medidas de protección desde la ley 1173 en una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad primero las de carácter urgente deben ser asumidas cuando y esto quiero resaltar deben ser asumidas en el primer contacto con la víctima porque eso manda el deber de la debida diligencia o sea no tenemos que recepcionar a la víctima la denuncia y decirle vuelva la próxima semana vamos a analizar las medidas de protección no las medidas de protección se dan en el primer contacto bajo el efecto de la declaración de la víctima la declaración de la víctima desde los estándares internacionales es un elemento suficiente no solo para que se active la investigación de oficios sino para que se apliquen las medidas de protección eso quiere decir y esto quiero resaltar porque las medidas de protección deben ser la regla no la excepción ¿por qué? porque además las medidas de protección están sujetas a un estándar importantísimo que es el estándar vinculado al principio de precaución o sea no necesitan esperar a que esté el informe psicológico o probar la violencia no sino que a partir de esa presunción de veracidad de la declaración de la víctima el efecto inmediato es la medida de protección la salvedad será que no se dé una medida de protección urgente esto es tan importante porque en muchos casos por ejemplo de feminicidios se ha identificado que uno de los grandes problemas es que la víctima va denuncia y entonces otra vez choca con los obstáculos ¿no? desde los slims en los cuales le dicen vuelva vamos a ver vamos a hacer el informe y entonces aquí se incumple con este estándar de la debida diligencia desde la recomendación general 35 de la CEDAW la medida de protección es en el primer contacto sujeta a qué principio al principio precautorio no necesito no necesito probar después vendrán los informes etcétera lo primero que necesito es proteger a quién a la víctima de violencia en razón de género no solo mujer por eso les digo si un hombre por ejemplo en relación a su pareja del mismo sexo va y pide medidas de protección no le puedo decir no espere vaya vuelva voy a hacer el análisis no tengo que aplicar los estándares más altos y debo brindarle la medida de protección en el primer contacto si lo hacemos si lo hacemos así en época también de pandemia con mayor razón pues vamos a ver que podríamos evitar muchísimos feminicidios ¿por qué? porque en muchos casos las víctimas de feminicidios precisamente no han sido escuchadas no han sido protegidas pero además no se olviden que las medidas de protección van a reforzar también van a empoderar a la mujer o sea cuando la mujer denuncia por ejemplo lo primero estigmatizada por la propia familia ¿cómo vas a denunciar a tu marido? el padre de tus hijos entonces además en relación a su pareja que tiene una relación de dependencia emocional tiene una relación de dependencia en muchos casos económica hasta sexual es decir que generan pues una situación de asimetría entonces si no se da la medida de protección en el primer contacto pues la víctima por lo general no va a volver y eso es lo que estamos viendo y entonces ¿qué va a hacer el Ministerio Público con sesgo de género? ¿va a rechazar la denuncia o va a declarar el sobreseguimiento en vez de que sea él el que recolecte el que solicite los informes psicológicos los peritajes claro pero como no hace eso el Ministerio entonces estamos generando un escenario de impunidad y uno de los nudos neurálgicos en violencia en razón de género es las medidas de protección pero reitero las medidas de protección en el primer contacto con la víctima si esto responde a este deber de la debida diligencia segundo punto vamos a ver ya la investigación entonces les decía que la investigación desde el deber de la debida diligencia implica una investigación con perspectiva de género eso es reitero con solo con solo la declaración el Ministerio Público tiene que hacer toda la recolección probatoria quien debe probar la situación de la violencia jamás la mujer siempre el Ministerio Público y además tiene una obligación reforzada desde desde el deber de la debida diligencia ¿sí? y entonces aquí aplicará todo este tema del principio de presunción de veracidad que les digo a partir del cual iniciará de oficio recolectará la prueba no podrá rechazar denuncias por abandono de la víctima no podrá pues absolutamente establecer un sobreseguimiento por una supuesta conducta inactiva y esto implica todos los tipos de violencia incluida la violencia psicológica con preocupación desde la academia este es otro tema también que es bueno abordar en estos espacios estamos viendo que el Ministerio Público de manera arbitraria en violencia psicológica no inicia la investigación si no hay un informe psicológico etcétera entonces no cualquier tipo de violencia en razón de género solamente con la denuncia genera el deber de la debida diligencia ¿quién lo dice? primero lo dice ya la ley 348 va en este sentido pero de manera específica este desarrollo por ejemplo de la declaración de la víctima lo tenemos en el caso Inés Fernández Ortega versus México tenemos también esta sentencia la 17 2019 guión S2 y tenemos también otra sentencia muy importante el Tribunal Constitucional en el tema de presunción de veracidad especialmente que además incluso se aplica a medidas cautelares para aprobar este primer elemento de autoría ¿verdad? de medidas cautelares que es precisamente la sentencia la 353 se las voy a poner 353 quebrado 2018 guión S2 entonces vean como aquí ya todo esto este concepto que les digo de presunción de veracidad aparte de los estándares que forman parte del bloque de constitucionalidad lo tienen también en estas sentencias entonces eso implica juzgar con perspectiva de género y aplicar todas las reglas del procedimiento penal también con perspectiva de género identificando las situaciones de asimetría y dando interpretaciones que superen las barreras al acceso a la justicia el tercer punto es lo que se llama el deber de sanción con perspectiva de género por eso aquí tenemos una sentencia que con Gabrielita la van a ver con mayor detalle pero solo desde este repaso rápido de los estándares además de la jurisprudencia del tribunal constitucional que interpreta la normativa de conformidad con el bloque en este tema por ejemplo tenemos una sentencia importantísima que es la sentencia 721 quebrado 2018 guión S2 esta sentencia por ejemplo establece que en violencia en razón de género no puede operar la suspensión condicional de la pena no las reglas del procedimiento penal sino las reglas específicas de la ley 348 la sanción alterna las sanciones alternativas que establece la ley 348 que además tienen una visión restauradora con enfoque de género entonces el procedimiento penal para los otros casos por supuesto pero en violencia en razón de género nunca reitero por favor este tema no se puede aplicar la suspensión condicional de la pena sino se tiene que aplicar de manera específica las sanciones alternativas establecidas en la ley 348 ya tienen también un estándar jurisprudencial más alto y voy a ir a un último punto antes de ya terminar estos diálogos y pasar a responder todas las preguntas en un espacio dialógico el deber de la debida diligencia nos genera una cuarta subobligación la más descuidada en el caso boliviano la de reparación integral de daños entonces aquí tenemos una sentencia importantísima del tribunal constitucional que es la sentencia 19 quebrado 2018 guión s2 esta sentencia ejerce control de convencionalidad y aplica todos los estándares de la corte interamericana de derechos humanos en reparación integral de daños quien vulnera un derecho debe reparar más aún en temas de violencia en razón de género en los cuales la corte interamericana de derechos humanos en el caso campo algodonero versus méxico estableció que la reparación integral de daños debe tener una visión transformadora no sólo para el caso sino para otros casos concretos y cuando hablamos de reparación integral de daños pues hablamos del tema de la restitución hablamos del daño material hablamos del daño inmaterial que implica daño moral daño al proyecto de vida daño familiar pero además hablamos de las medidas de rehabilitación las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición todo este tema el jueves lo van a ver con más detalle con Gabrielita pero ya ahora estamos viendo todos estos elementos desde el deber de la debida diligencia que además la reparación integral de daños ya tiene un estándar en el tribunal constitucional plurinacional en la sentencia 19-2018-S2 entonces como Slim por ejemplo en casos de violencia no solo tenemos que esperar que concluya con una sanción sino que debemos exigir como servidores públicos la reparación integral de daños que el juez determine la reparación integral de daños ¿por qué? porque el deber de la debida diligencia tiene cuatro elementos deber de prevención deber de investigación con perspectiva de género deber de sanción y deber de reparación integral de daños y finalmente con esto concluyo nuevamente con la mirada en la sentencia 19-2018-S2 esta sentencia es una sentencia importantísima una de las más importantes del tribunal de hecho esta ha sido la sentencia que el año 2018 ha ganado un concurso ustedes saben que el tribunal supremo el tribunal constitucional tienen un comité de género y se hace un análisis de las sentencias con perspectiva de género justamente la sentencia 19-2018-S2 ha ganado este concurso de la sentencia con perspectiva de género esta es una sentencia constitucional muy importante porque al margen de establecer todo el concepto de la doctrina de reparación integral de daños que especialmente se debe aplicar en violencia en razón de género de acuerdo al deber de la debida diligencia que hemos visto pero además le da una interpretación extensiva a la acción de libertad y aquí quiero resaltar cuando hablamos de vulneración a derechos en violencia en razón de género siempre nos viene a los abogados la idea del amparo constitucional pues no la vía idónea además sujeta al principio de informalismo que no tienen que cumplir la subsidiariedad excepcional que lo tienen que hacer de manera directa es la acción de libertad es decir que desde la sentencia 19 quebrado 2018 guión S2 cualquier acto que implique vulneración del deber de la debida diligencia en violencia en razón de género qué vía de tutela constitucional tiene no el amparo porque el amparo tiene una fase de admisibilidad plazo de caducidad no la acción de libertad por ejemplo les decía cuando un fiscal establezca un rechazo de denuncia porque la víctima nunca más fue al ministerio público por no haber por una actitud pasiva que suelen fundamentar así muchos fiscales en nuestro país que tienen que hacer por ejemplo como slim o como defensoría de la niñez o como sepdavi o como ciclube en el ministerio de justicia inmediatamente activar la acción de libertad necesitan agotar vía no en violencia en razón de género la tutela constitucional a través de la acción de libertad opera de manera directa y entonces a partir de esta vía tutelan el derecho pero además a través de esta vía obtienen la reparación integral de daños que además del daño material e inmaterial que implica como les decía daño moral daño familiar daño al proyecto de vida pueden introducir mediante acción tutelar acción de libertad medidas de satisfacción medidas de rehabilitación y garantías de no repetición entonces vean cuán importante como servidores públicos es utilizar esta herramienta constitucional porque yo sé que cada día también ustedes son víctimas de también barreras en el acceso a la justicia entonces una de las grandes defensas para las víctimas de violencia en razón de género la acción de libertad siguiendo este estándar más alto contenido en la sentencia 19 2018 guión S2 bueno podríamos seguir mucho más es un tema muy extenso todo lo que hemos visto como les decía está en el material de juzgamiento con perspectiva de género que les he dado también en su caja de herramientas conceptuales tienen todo el tema del bloque del ejercicio del control de convencionalidad y en su caja de herramientas jurisprudenciales todas las sentencias que estamos viendo y que el jueves la van a ver con mayor detalle con Gabrielita a partir de estas bases estos elementos que los hemos reflexionado pues bien entonces ahora pasaríamos a la ronda de preguntas no sé si cederíamos la palabra a Lidia y bueno yo estoy presta a todas las consultas que se puedan generar participaciones comentarios estimada Lidia gracias marielena la verdad un tema sumamente importante nos pasaríamos toda la noche escuchándote excelente tu exposición muchísimas gracias marielena quiero antes de pasar a la ronda de preguntas recordarle a todos los participantes que la asistencia del módulo se valora por el llenado de la evaluación de esta presente sesión y que vamos a enviar el link de esta evaluación cuando concluya la sesión a los grupos de whatsapp y va a estar disponible solo 24 horas después les va a llegar los materiales todavía no hemos compartido los materiales que van a ser compartidos posteriormente entonces vamos a pasar a la ronda la verdad es que tenemos hartísimas preguntas querida marielena creo que no nos va a alcanzar la noche para poder contestar vamos a la primera dice ¿qué jurisprudencia podemos utilizar al momento de las audiencias cautelares cuando el juez da la palabra a la víctima y ella solicita que lo dejen libre pero el slim de oficio sigue porque realmente hay un peligro para ella buena pregunta pues la sentencia 17 quebrado 2019 guión S2 desde el deber de la debida diligencia es el sustento que ustedes tienen para seguir y además el sustento a partir del cual el informe biopsico-social que deban realizar identifique la situación de asimetría porque en estos casos en la mayoría de los casos las mujeres se encuentran en situación de dependencia emocional económica o sexual como les decía que eso implica que estén en situación de asimetría entonces para seguir el sustento tienen que utilizar la sentencia 17 quebrado 2019 guión S2 pero hay otro tema también en medidas cautelares ya en en el tema de de medidas cautelares concretamente tienen varias sentencias importantísimas primero tienen una sentencia que es la sentencia 353 quebrado 2018 guión S2 que la tienen en su caja de herramientas en la cual precisamente van a identificar a partir de estas sentencias la situación de vulnerabilidad y solo con la declaración pues ya es un elemento para la valoración de la existencia del primer elemento de la presunción o la probabilidad de autoría entonces en medidas cautelares no se olviden la sentencia 353 quebrado 2018 y también en medidas cautelares la la sentencia 394 2018 guión S2 que va a ir a identificar la situación de asimetría que son estos criterios que los informes psicológicos tienen que utilizar y que van a ir a respaldar el tema de medidas cautelares todo esto lo tienen en la caja de herramientas y lo van a volver a ver además con más detalle con Gabrielita el jueves perfecto una segunda pregunta querida María Elena cuando existe una denuncia por violencia psicológica es indispensable que el memorial de denuncia esté acompañado por un informe o representación psicológica del primer contacto para que sea aceptada la denuncia no y esta es una mala práctica en todo el país este tema ya hemos tenido unos cursos importantes con un ministerio público pues ya hemos desarrollado este concepto y esperemos que se supere esta práctica porque la violencia sexual ningún tipo de violencia implica presentar requisitos de informe no sino que el deber de la diligencia implica al ministerio público actuar de oficio recibe la denuncia y a partir de la recepción de denuncia es el ministerio público el que recolecta prueba los informes etcétera no como requisito previo si hacen esto primero tienen una sentencia vean cuán importante es la sentencia 17 quebrado 2019 guión s2 y si hace esto o sea es decir para generar también por eso les decía la corte interamericana de derechos humanos en el caso campo algodonero versus méxico dice que la reparación integral de daños debe tener efectos transformadores es decir superar por ejemplo estas malas prácticas que pueden hacer como slim activen acción de libertad y apliquen reparación de daños para que por ejemplo se active una garantía de no repetición y se diseñen políticas públicas por ejemplo de capacitación en el ministerio público etcétera para evitar que vuelva a suceder esta vulneración pueden hacerlo claro por eso están estas herramientas argumentativas muchísimas gracias querida marilena seguimos con las preguntas dice que precedente podemos tomar en cuenta en denuncias de violación antiguas las cuales no cuentan con prueba física pero se establece daño psicológico qué precedentes podemos tomar en cuenta en denuncias de violaciones antiguas las cuales no cuentan con prueba física pero se establece daño psicológico qué buena pregunta primero tenemos un estándar importantísimo que les contaba que es el caso Inés Ortega Fernández versus México luego tenemos otro estándar importantísimo para violencia en razón sexual concretamente que es el caso Jota versus Perú luego tenemos otro estándar importante de la corte interamericana uno realmente muy importante que es el caso Favela Nova Brasilia versus Brasil en el cual estableció que la violencia sexual es una forma de tortura miren como ya estamos enmarcando en temas de tratamiento de la tortura entonces en estos casos pues qué tiene que hacer el ministerio público y aquí la corte interamericana ha dicho incluso que la ausencia de certificados médicos la deficiencia de certificaciones médicas no desacredita el testimonio de la víctima y más aún si aún cuando la violencia sexual tendría una larga edad entonces en este caso qué tiene que hacer el ministerio público utilizar una herramienta importantísima con perspectiva de género que es el peritaje entonces el peritaje que además no sólo suele el ministerio público utilizarlo en la víctima pero el peritaje también tiene que hacer un rastrillaje especialmente en quien en el presunto agresor tiene que identificar con perspectiva de género todos estos elementos que van a incluir violencia psicológica violencia estereotipada tiene que identificar las situaciones de asimetría de vulnerabilidad en la que se encuentre la víctima y precisamente los peritajes son mecanismos importantes de reconstrucción en este tipo de casos que además contienen el peritaje tiene que tener un ámbito psicológico antropológico cultural es decir sociológico que va a ser una va a analizar de manera integral entonces eso es lo que tiene que hacer el ministerio público y de hecho por eso tiene el IDIF y también el instituto policial tiene un centro especializado que también realiza los peritajes y los peritajes también tienen que tener enfoque de género entonces lo que no se puede hacer de ninguna manera es decir que claro como es de larga data como no tengo certificado médico como no tengo ningún elemento voy a rechazar no el rechazo a la denuncia o el sobreseguimiento solo cuando se da cuando se hayan agotado todas las herramientas y las herramientas todos los elementos probatorios establezcan que no ha existido violencia entonces ahí sí ese rechazo o ese sobreseguimiento no va a tener sesgo de género entonces tenemos estos estándares y nuevamente el respaldo de la sentencia diecisiete dos mil diecinueve guión ese dos y estaba sentencia tan importante que es la tres cincuenta y ocho dos mil dieciocho guión ese dos donde ya se establece el valor de la declaración de la víctima además no sólo para medidas cautelares sino ya también para ese ese esa presunción de de la existencia del hecho desde la presunción de veracidad de la declaración de la víctima esto se entiende sólo en temas de perspectiva de género porque no partimos de la igualdad formal sino de la igualdad material gracias querida marielena son hartísimas preguntas van a disculpar que no vayamos a poder contestar todas hoy día puesto de que ya nos hemos pasado el tiempo vamos a contestaremos las que protocolos internos de la fiscalía que determinan que para la recepción de denuncias en violencia psicológica debe existir una evaluación psicológica pues el año pasado justamente he tenido el honor de preparar el protocolo del ministerio público que está actualizado yo podría decir que es uno de los protocolos que está más actualizado a nivel de latinoamérica que es el protocolo para la investigación para la prevención y para la sanción la sanción y la reparación integral de daños en violencia en razón de género con todo este tema que hemos visto este protocolo ya ha sido ha sido aprobado está en plena vigencia por el fiscal general entonces los otros protocolos pues no están en vigencia y además un protocolo jamás puede ir en contra de un estándar de la corte interamericana de derechos humanos y ahora una sentencia un precedente en vigor del tribunal constitucional entonces evidentemente ese protocolo no es aplicable aún cuando a pesar de que ya hay otro que es coherente con el bloque pero si no hubiera igual no es aplicable porque tenemos que aplicar de manera directa los estándares de la corte interamericana y los estándares del tribunal constitucional perfecto vamos rapidito otras a ver el caso Castro Castro versus Perú se puede interpretar como jurisprudencia internacional en razón de violencia sexual por supuesto este es un caso que aborda temas de violencia sexual y que genera y también el tema de la debida diligencia además vinculada a mujeres privadas de libertad entonces por supuesto genera estándares que forman parte del bloque de constitucionalidad como hemos visto de acuerdo a la sentencia 110 quebrado 2010 guión perfecto al hablar de la sentencia constitucional 110 2010 y la ley 348 la ponente manifestó sobre la conciliación más sin embargo en la ley 348 ley 548 establece la prohibición de conciliación en delitos de violencia familiar exactamente en qué situaciones o en qué momentos del refirió sobre lo manifestado muy bien primero la ley 348 establece por supuesto la prohibición de conciliación en delitos por ejemplo que impliquen o que comprometan la vida la integridad física psicológica de las personas en situación de violencia en razón de género y establece la posibilidad de conciliación por una sola vez ese es el tenor literal de la 348 esta por una sola vez hay que darle un sentido y eso es lo que no se hace en la práctica la mayoría de los casos de violencia en razón de género con preocupación vemos que terminan en conciliaciones sin cumplir con los requisitos que se da en el derecho internacional de los derechos humanos de hecho la recomendación general 35 del comité de la CEDAO ha establecido que en violencia en razón de género no pueden existir procedimientos de conciliación es decir ya hay una aparente contradicción de la ley 348 con la recomendación general porque porque el deber de la debida diligencia implica este deber de prevenir de investigar de sancionar bajo esta forma de las sanciones alternas que establece la ley 348 por ejemplo trabajos comunitarios etcétera que tienen una visión restauradora y el tema de la reparación integral de daños entonces si bien esta ley establece por una sola vez pero esa por una sola vez también tiene que tener un requisitos que no están en la ley pero que emergen de la labor de argumentación en coherencia con el bloque de constitucionalidad por ejemplo si el informe psicológico establece que el agresor por ejemplo le establece que debe tener una terapia porque además debe considerar el ciclo de la violencia la violencia no es un acto aislado sino que tiene un ciclo entonces en ese ciclo pueden estar en el periodo de la luna de miel pero luego del periodo de la luna de miel viene otra vez el ciclo de violencia entonces si se identifica y ese ciclo de violencia está latente aunque la ley diga por una sola vez pero si ya hay signos de violencia no puede darse curso una conciliación y el juez no puede homologar esas conciliaciones si no se aplica una reparación integral de daños no puede darse curso esto no dice la ley 348 pero el juez es el primer garante y debe dar sentido a esta disposición conforme al bloque porque además siempre tiene una protección prioritaria la mujer este tema lo van a volver a ver también con Gabrielita con más detalle pero vean como no es tan simple como decir la ley dice debemos darle a la ley un sentido conforme al bloque sigamos querida Lidia en un caso de feminicidio en donde la víctima y el agresor son adolescentes ¿cuál es la reparación integral de daños? bueno la reparación integral del daño primero o sea la víctima aunque los dos sean un grupo de atención prioritaria la víctima siempre va a tener en este caso una protección reforzada y por supuesto si el agresor es un adolescente efectivamente procesalmente va a estar bajo el concepto de jóvenes en conflicto con la ley penal pero la víctima siempre siempre va a tener una protección reforzada y la reparación por supuesto va a ser a la víctima y esto ya lo ha definido el tribunal constitucional también constitucional en varias sentencias en las cuales se ha hecho una ponderación en el tema de niños y en temas de niños por ejemplo y adolescentes o adultos mayores por ejemplo en violencia sexual una de estas sentencias es la sentencia 130 2018 guión S2 en esta ponderación siempre ha establecido una protección reforzada a la víctima y por supuesto la víctima es la que va a se le va a reparar integralmente el daño ok ¿qué se está haciendo para evitar que se produzcan casos de violencia en razón de género o cómo están abordando este problema que se ha incrementado durante la pandemia del COVID-19? bueno este es un tema de política diseño de políticas públicas y yo creo que en temas de prevención lo más importante y también ya en investigación es importantísimo la coordinación cuán primero las políticas comunicacionales pero además cómo van a coordinar los SLIM es decir tiene que haber un ciclo de coordinación para evitar por ejemplo la revictimización la protección efectiva y que funcione todo este tema de manera coordinada yo creo que en Bolivia uno de los grandes problemas es la ruptura de los canales de comunicación y esto también llamo agradezco la pregunta y me voy a tomar unos minutitos porque aquí es importante la ley 348 nos da un criterio importante desde los estándares además el tema de la especialidad o sea la primera política pública que tiene que existir es la especialidad y eso implica que a nivel central pero también a nivel por ejemplo municipal la política pública debe implicar funcionarios de carrera a nivel del SLIM a nivel de las defensorías de la niñez también en el tema del CEPTAVI del CICLUB es decir si no tenemos funcionarios de carrera especializados pues no va ninguna política preventiva no va a poder funcionar porque no van a haber canales de diálogo no va a haber una atención reforzada especializada lo mismo a nivel del ministerio público los fiscales tienen que ser especializados y lo mismo a nivel jurisdiccional los jueces deben ser especializados y el consejo de la magistratura debe emitir políticas públicas con diseño de políticas públicas con perspectiva de género que actualmente son casi nulas entonces desde mi concepción ese es uno de los temas claro que son muchos más en temas de diseño de políticas públicas con perspectiva de género perfecto vamos a contestar la última pregunta por cuestión de tiempo van a disculpar todos los otros participantes se nos han quedado muchas como digo marielena nos ha abierto muchas incógnitas y la verdad que muy lindo tu tema querida marielena vamos a contestar la última si en un caso x existe agresión entre un adulto mayor y una mujer que resulta ser su hija en base a la violencia en razón de género a quien debemos emitir las medidas de protección que área debe dar las medidas de protección inmediata perfecto como les decía ya tenemos una sentencia la 130 2018 guión S2 siempre la la mujer en este caso va a tener una protección reforzada que va a ser la víctima de violencia pero puede ser que también este esta violencia tenga un ciclo entonces la medida de protección no es excluyente que desde el caso concreto pueda ver qué medida también puede no puede se puede asumir en relación a la persona adulta mayor es decir no hay reglas porque en este caso para las medidas de protección hay que hacer una ponderación cada caso es distinto y si bien se tiene que dar una protección reforzada por ejemplo a la mujer pero debe buscarse una medida que sea también lo menos gravosa para este otro sector en condición de vulnerabilidad también por eso el método del derecho es la subsunción quien debe dar la medida de protección las de carácter urgente como habíamos dicho cualquier servidor puede dar el slim puede dar el ciclu puede dar el cicdavi puede dar también el ministerio público y pero si las da de carácter urgente en 24 horas tiene que poner en conocimiento a través del fiscal al juez cautelar que puede ratificar o puede suspenderlas o puede modificarlas este procedimiento está establecido en la ley 1173 y no se limita solamente a mujeres sino o nuevamente lo que hemos dicho le tenemos que dar el sentido conforme a todo lo que comprende la violencia en razón de gente muchísimas gracias querida marielena un gusto tenerte vamos a cerrar este taller recordando a las personas que han participado de que hoy día hemos tenido una caja de herramientas argumentativas muy grande hemos aprendido que la constitución los tratados internacionales conscientes a derechos humanos de lo que nos ha hablado marielena del bloque de constitucionalidad queríamos resumir un poquito pero dado el tiempo va a ser muy o sea no vamos a poderlo pero creo que es importante recordarle a todos los defensores públicos algo que ha venido recalcando hoy día marielena lo importante es recordar cuatro elementos de la debida diligencia que vienen a ser la prevención la investigación con perspectivas de género la sanción la reparación integral del daño como también que las medidas de protección las de carácter urgente deben ser asumidas en el primer contacto con la víctima bajo el efecto de una declaración de que la víctima es un elemento suficiente para que se apliquen las medidas no tener que esperar a que regrese a que generalmente es lo que hacen los funcionarios públicos lo que hacemos está sujeta a un principio hablaba de precautorio para que podamos tomar una prevención de que esa persona no vaya a sufrir mayor daño y después ya nos vamos a proveer de los informes vamos a solicitar es importante que primero protejamos a esa víctima sea varón sea mujer acá cuando hablamos de género no estamos hablando específicamente de la mujer aunque nuestra legislación habla de protección hacia el género femenino esto no significa que el ministerio público debe probar la denuncia no la víctima que generalmente es lo que pedimos y que se debe juzgar con una perspectiva de género entonces mañana perdón el día jueves vamos a seguir esta importante importante taller el día jueves los esperamos los esperamos a todos marielena nuevamente muchas gracias vamos a agradecer también al bio al gobierno autónomo departamental de santa cruz al servicio plurinacional de la mujer a la federación de asociaciones municipales de bolivia unicef a plan internacional a visión mundial a un fra hay cooperación a la fundación ayuda en acción y soluciones prácticas por haberse unido en esta tan importante curso virtual muchas gracias gabriela muchas gracias a todos los que han estado con nosotros marielena un placer esperamos contar contigo siempre y que nos siga dando pues ese aporte tan necesario para que conozcamos nosotros como servidores públicos esta temática que realmente nos tiene de cabeza con tanto feminicidio y tanta violencia que se ha presentado especialmente en esta época y la siguiente sesión que será el jueves estaremos con la licenciada gabriela sauna que también es mágister en derecho penal muchísimas gracias a todos por haber estado especialmente a ti marielena gracias querida lydia nuevamente mi agradecimiento a todos al bio al viceministro y a todas las instancias y organizaciones que han hecho posible este espacio para todos los que han formulado sus preguntas el jueves gabrielita va trabajamos juntas exactamente la misma línea así que pues las pueden volver a formular por favor les vamos a pedir que las guarden las preguntas para que así gabrielita las responda y muchas gracias por toda esa apertura y por la paciencia gracias por la invitación a este espacio tan lindo un saludo y Gracias por ver el video